... ...hoy en Postcards visitamos el pasado... ...a través de una serie de imágenes prehistóricas... ...en la región kazaja de Almaty... ...hablamos de los impresionantes petroglifos de Tangali... ...unos grabados rupestres situados a unos 170 kilómetros... ...al noroeste de la ciudad de Almaty... ...más de 5.000 petroglifos diferentes... ...fueron descubiertos aquí en 1957 por un equipo arqueológico... ...en 2004 todo el emplazamiento que incluye este... ...y otros cinco puntos fue declarado Patrimonio Mundial... ...por la UNESCO. Por lo general lo que encontramos en Tangali... ...son petroglifos con imágenes de animales y personas... ...con cabezas con forma de sol... ...muchas de estas obras datan de la Edad del Bronce... ...entre los siglos XIV y XII a.C. Las imágenes sagradas junto con los altares... ...los lugares de culto y los cementerios... ...son testimonio del antiguo modo de vida... ...en las estepas de Asia Central. ¡Suscríbete al canal!